Día 1. Para crear el hábito de bendecir, aplicando inteligencia emocional y afectiva, inspirado en el libro de Pierre Praderban, El Arte de Bendecir. Querer transformar las estructuras físicas es inútil, si no existe una transformación en el corazón del hombre. El escritor señala un poema de un gran escritor sufi persa, llamado Farid Udín Atar, La Conferencia de los Pájaros en el Siglo XII. Un grupo de pájaros que reunidos en asamblea, deciden un buen día partir en busca de su rey, el Simor. Pasan todos ellos por innumerables peripecias, hasta que un día vuelven a encontrarse en círculo. Se miran unos a otros, y descubren. Mira por dónde, que el Simor son ellos. El rey estaba en cada uno de ellos. También el reino está en cada uno de nosotros. ¡Qué descubrimiento! ¡Gracias!